Compadritos, comadritas, me han traído un regalo, aquí encuentra la gente, así que me quiere bastante, por Dios, ahí mi compadre me trajo un regalo, ¿qué será? Vamos a verlo, ahí está, vamos a abrir el regalito, es que me da pena abrir aquí los regalos, ahí está, vamos a ver, despacito, 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 vamos a ver, mire este regalo, ay Diosito santo, qué bonito, aquí está el mural, el retrato del compadre Garañón, ahí está, lo que maten, ahí está, Chicho, mi compadre Chicho, ahí está, unas palabras Chicho, ahí para, nada, gracias Garañón, por ser la, no sé, en la infancia, en la TV, siempre te hemos visto y para mí nada, un lujo regalarte algo de mí, de mi arte para ti, gracias Chicho, muchas gracias de verdad, me gana un abrazo ahí, Chicho, gracias, ya, misión cumplida.